Nunca si que me voy hasta el fin del mundo A buscarte, casi que me cuelgo y no puedo volver Casi que me pierdo, tus ojitos de antes Siempre expectantes, siempre soñar Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro Prefiero entregarle al mundo lo cierto Casi que me muero sin conocerte Casi que me quedo sin bailar Qué suerte que te vi cantando, correteando por ahí Qué suerte igual te vi bailando Me di cuenta de tanto Casi que la noche me sorprende Pero qué tarde uno aprende La suerte es amiga de la acción Qué suerte que te vi cantando Me di cuenta de tanto Qué suerte igual te vi bailando Me cayó la ficha de quien soy Claro que salpica ese chato en vano Ya no está tan limpia mi condición Pero sé que te vi bailando Pero sé que te vi bailando Qué suerte igual te 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 bailando Me cayó la ficha de quien sos Suerte igual te bailando Suerte es amiga de la acción De la acción Gracias.